Rindió protesta la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal PRIista en San Luis Potosí, con Elías Pesina Rodríguez como presidente y Yolanda C.P. de Chavarría como secretaria general, teniendo como testigos al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, SEND del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, y el gobernador Juan Manuel Carreas López. Alito subrayó que hoy en México hay muchas asignaturas pendientes, toda vez que no hay crecimiento económico y no hay seguridad para las familias mexicanas. En el PRI, agregó, están los cuadros preparados con experiencia que saben dar resultados a los ciudadanos. En el marco de la Asamblea Estatal de Consejeras y Consejeros del Partido, afirmó que en esa etapa se impulsa un PRI moderno abierto digital que escucha a los jóvenes. En el acto ofreció todo su respaldo a la nueva dirigencia al considerar que Elías Pesina Rodríguez y Yolanda C.P. de Chavarría son PRIistas comprometidos con los principios y documentos básicos, además de que tienen experiencia y son humildes y sencillos. Asimismo, expresó su reconocimiento al mandatario estatal Juan Manuel Carreras, ya que argumentó, ponen alto al PRI porque en San Luis Potosí hay crecimiento y desarrollo. A su vez, el gobernador Juan Manuel Carreras López agradeció y reconoció a Alejandro Moreno por levantar al PRI, colocar la frente en alto y ponerlos otra vez en la competencia política electoral del país. Consideró que la tarea de los PRIistas potosinos encabezados por su nueva dirigencia será preservar al partido, acrecentarlo y enriquecerlo, mientras que la de él será continuar trabajando incansablemente desde su trinchera por el beneficio de la ciudadanía, del Instituto Político y de San Luis Potosí. Por su parte, el nuevo dirigente estatal del PRI, Elías Pesina Rodríguez, se comprometió a orientar los esfuerzos partidistas, a organizarse y actuar con base en una democracia participativa e ir junto a la sociedad para enfrentar con éxito las elecciones del 2021. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.